La siguiente concursante es una mujer que tiene dos caras. Y vamos, que no estoy diciendo que sea una falsa, no, lo que pasa es que tiene dos caras, ¿sí? En el escenario la hemos visto muy metida en el drama de la copla y hasta se le han escapado las lágrimas algunas veces. Pero es que salir del plató, hija, y convertirse en otra persona. Y dramática, lo que sea irse dramática, precisamente no es, ¿eh? La primera es divertidísima. Lo mismo está cantando normal, que de buena primera te ves a una persona con una bolsa en la cabeza y es ella. No le estás viendo la cara. Y está todo el día, todo el día haciendo tonterías. Como yo soy, sonriente y ya está. Está como una cabra, vamos. Está como una cabra. ¿Y por las dos? Quimmo 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 Um... delegado no lo muena no le no me nomas y no me da nada mena en guanman guanman y niño no me no me nada me acabado wow i feel good i knew that i would not i feel good i knew that i would not so good so good i gotta heal Bueno María, nos hemos... Madre mía, madre mía, madre mía. Nos hemos reído mucho. Ya ves. Cuéntame algo, desde el primer día que te hemos visto ahí bailando y cantando. Pues esa soy yo, esa soy yo, yo soy así. ¿Muy poquita vergüenza? Bueno, entre nosotros siempre con nuestra tontería, nuestra broma y bueno. Pero cuando te subes al escenario, eres otra María. O sea, la María alegre, la María simpática, no es que sea antipática ni mucho menos, sino que te metes tanto, tanto en la copla que a veces hasta lloras. Pero porque yo soy así, yo soy muy aprensiva. Tanto si tengo que llorar lloro, si tengo que reír río, yo soy así. Yo las cosas las tengo dentro y las saco fuera tal y como son. Yo no las puedo ocultar. Yo creo que mi cara muchas veces es un poema porque lo dice todo. Tanto si es para buena como si es para mala. Las coplas dramáticas son normalmente las que te han tocado a ti. ¿Tú crees que esto beneficia? El... El que tenga siempre coplas dramáticas. Bueno, yo creo que eso es relativo, ¿no? Pienso. Porque siempre debes de saber sacar toda clase de... O sea, quiero decir, drama, risa. No siempre tiene que ser el drama. Tiene que verse todo lo que llevas dentro. Si siempre te defiendes en el mismo papel, nunca llegan a conocerte de la otra manera. Y yo creo que esta noche me habéis conocido. No cantando, pero vaya, me habéis conocido, vaya. Bueno, ahí tuvimos a Gema una vez con el anda jaleo ese. Madre mía. Que te costó un pelín más y era un poco más dificultoso para ti. ¿Tú sí que piensas que una copla dramática quizás te hace lucirte más en el escenario? A nivel de la voz, sí. Puede ser. Pero bueno, yo me atrevo con todo lo que me pongan y aquí estamos para aprender que de eso se trata. Y es cuestión de suerte también los temas que te toquen, ¿no? Y un poco se licen también con la forma de ser o con lo que manujo a cada uno, ¿no? Sí, porque a Carmen siempre la vemos ahí simpática también. Pero bueno, Carmen, luego hablaré contigo más tranquila. No me queda más que decirte que ojalá nos diviertas mucho. Bueno, hoy la historia es un poco distinta. No es divertida porque es triste, ¿no? Bueno, eso ahora voy a presentar yo la canción. Tú mientras vete para el escenario. Gracias, preciosa. Abrimos los teléfonos. Muy importante, abrimos los teléfonos para María Lozano porque la copla que nos va a interpretar María tiene mucha historia. Por eso decía yo que ahora la voy a contar. La estrenó Juanita Reina, pero aquellos años, por la censura, pues la prohibieron. Más recientemente Isabel Pantoja la popularizó de nuevo al cantarla en la gran pantalla. Seguro que la conocéis. María Lozano nos canta en directo esta noche. Yo soy esa. Yo era luz de la arba, espuma del río. Canelita de oro, puesta en la arca. Yo era muchas cosas que ya se han perdido en los arenales de mi voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amor. Que vente al sitio, ¿dónde va a morir? Si alguien me pregunta qué cosa me llamo, me encojo de hombros y contesto así. Esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo, me llaman Carmen, que la orilla que pilar. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando besa, ya lo sabe. Y yo soy esa. Mocito bueno, borracho de luna, pudo ser la tabia. De mi cerebro vacía, como a ti te quiero. No quise a ninguna, te ofrezco la rosa de mi corazón. Y yo que mintiendo me ganó la vida. Me sentí orgullosa de mi cariño a mí. Y para pagarle lo que ella quería, con cuatro palabras lo desengañé. Y yo soy esa, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo, me llaman Carmen, que la orilla que pilar. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando besa, ya lo sabe. Y yo soy esa. De nuevo te vemos ahí, otra vez, emocionada con la copla. ¿Os ha emocionado tanto a vosotros también, pibe? Hombre, no es una copla tanto de pena y de emoción como de tensión, ¿no? Es curioso porque esta copla fue la única vez que Juanita Reina interpretó en el cine y en una copla el papel de mujer de vida dudosa. Porque Juanita Reina sabemos todos lo íntegra que es. Muy decente. Y por lo tanto esta copla fue inmediatamente prohibida cuando salió en la película Aeropuerto, creo que se llamaba. Aeropuerto, Aeropuerto. Se lo prohíbe Franco y luego Carmencita, Franco Collares, la hija le pide la copia de los Churumbele, aquella de camino de la fiesta. Bueno, no es la canción de la buena para lucirte tú, pero como eres como eres, precisamente en este programa te estamos dando una de Cáliz y otra de Arena. No es la canción flamenca. Te has peleado muy bien con ella, has hecho todo lo que has podido y yo te doy un 8. Gracias. Partiendo de que cantas muy bien, nos tienes muy mal acostumbrados. Y es verdad que la semana pasada te lo dije, que te encontré, que no estabas dentro del tema como nos tienes acostumbrados. Porque es verdad que lo dices muy bien y usas muy bien tu voz y llega, llega mucho. No sé si será, porque a lo mejor te ha pasado lo mismo que la semana pasada. No te sentías tú para lucirte bien con este tema. Al final me ha gustado mucho, mucho como has terminado. Está más relajada la segunda parte, la segunda parte está más relajada. Ha sido al final cuando te he visto ya que eras tú. Te voy a dar un 8, pero te quiero mejor, ¿eh? Sí, gracias. ¿Hilario? Bueno, Lola, solo le decía una cosa muy importante. Cuando ella había que... Decía, es que el telón no se puede subir 8 o 10 veces cada día, decía ella. Pues eso es lo que yo te digo a ti, que nos tienes mal acostumbrados. O sea, hay muy buenas creaciones de Yo Soy Esa. Celia Cruz la hizo. Sí, puede ser. Uy, Celia Cruz. Puede ser, puede ser. Pero vamos, hay muchas creaciones. Yo es que quería una creación tuya de Yo Soy Esa. Y esta noche no la has conseguido. Igual que conseguiste la tola de Elena, que no se me olvidará nunca. Ni los... Ni la de esta... Ni puedo vivir contigo. Pues con esta ha sido una versión más. No la versión tuya, que es la que yo quiero ver. Te doy un 8. Gracias, gracias. Mónica. A ver qué pasa que se empieza a relajar uno siempre cuando está acabando el tema. Cuando ya tú estás en lo mejor, llega el fin. Pero tiene una voz muy bonita, muy cálida. Tiene sus graves preciosos y yo te doy un 8 también. Gracias. Bueno. Está bien, está bien. No he hecho nada mal, ¿eh? Está muy bien. 32 puntos. Entonces vamos a ver cómo se traduce esto en la clasificación general cuando ya queda muy poquita gente que cantar. Está bien. Bueno, por los pelos, por los pelos. Bueno, pero hasta el final no... Hasta el final no se sabe nada. Confiaré. De momento estás empatada con Erika y con Rosa Marín. O sea que estás ahí, que como suba alguien ya... En fin. Bueno, bueno, mujer. Maite y Maricarmen Abás siguen en la zona de peligro. Y Joana sigue ahí despuntando como la semana pasada en la zona alta de la tabla. Cruza la pasarela. Gracias. Y reúnete con tus compañeros. Saludos, guapas. Gracias. Gracias.